La revolución. Es así como se titula la pintura del autor Fabián Chárez, en la que se retrata al caudillo Emiliano Zapata montando un caballo blanco, portando un sombrero de charro color rosa, una cinta tricolor en el torso y unas zapatillas que tienen una pistola por tacón. Esta pintura ha causado gran polémica en internet las últimas semanas, y por eso les contaré el origen de esta imagen. Esta obra fue creada por Fabián Chárez en 2013, sin embargo, es hasta ahora que ha provocado el enojo e indignación de una parte de la sociedad, ya que supuestamente la imagen ridiculiza a un héroe nacional. El pintor ha expresado en diversas ocasiones que con su obra busca representar a las personas fuera de los cánones que le oprimen en la sociedad, como la hipermasculinidad y la religión. Es por esto que en sus otras obras rescata a personajes de la vida cotidiana como indígenas y luchadores, mostrándolos con características femeninas, esto con la intención de romper estigmas y visibilizar la discriminación que sufren las minorías. El pasado 27 de noviembre se abrió en el Palacio de Bellas Artes una exposición dirigida a Emiliano Zapata, en donde se muestran representaciones que se han hecho el héroe en los últimos años, y fue en esta exposición donde se mostró la pintura que ha causado tanto revuelo a pesar de haber sido creada en 2013. Unos han pedido que saquen la pintura de la exposición, otros incluso han exigido que la quemen, pero otra parte de la sociedad la han abrazado como símbolo de la libertad artística, o para exigir que lo femenino se deje de ver como algo negativo en México. Este cuadro ha generado tanta polémica que los descendientes de este héroe mexicano ha considerado esta pintura como una falta de respeto, y mencionaron que presentarían acciones legales para exigir la retirada de la obra. Y al mismo tiempo, cientos de personas también han exigido que se retire el cuadro de la exposición, mientras que miles de ciudadanos abogan por su permanencia a manera de protesta contra el machismo que impera en nuestra sociedad. ¿Tú qué opinas acerca de esta obra? ¿Estás de acuerdo con que sea retirada? ¿O aceptas que se sigan representando más pinturas con este estilo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y como no hay que tomarse nada en serio en internet, a continuación les mostraré algunos de los memes más graciosos que encontré en la red sobre esta imagen. ¡Gracias!